Mualo, te voy a dar más a gato Ya te gané en freve, mira que te gané en freve Me quería ganar acá también, Gil O cualquiera ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mualo, te voy a dar más a gato Mualo, te voy a dar más a gato Mualo, te voy a dar más a gato Mualo, te voy a dar más a gato